Muy bien amigos, si tras estos temas políticos pasamos al deporte. Este es el momento del bloque deportivo en Buenos Días, Juan Cayo. Les contamos que el primer campeonato internacional de Tampfield, el Avelino, se realizará este 5 de abril en San Jerónimo, en donde ciclistas peruanos y extranjeros se batirán por lograr el primer puesto. ¡Gracias por ver el video! Pura adrenalina se vivirá en San Jerónimo por las festividades de Chala y Santa. Se realizará el primer campeonato internacional de Downhill, ciclismo extremo, el Avelino. Asimismo, presentamos a estos pilotos chilenos que ya están listos para la carrera y también nuestros compatriotas que nos demostraron su destreza frente al timón de una bicicleta todoterreno. Soy Pablo Rollo, de Chile. Yo soy Bastián Blanco, de Chile igual. Estamos esperando con ansia ya mañana el día de carrera acá en San Jerónimo. Estamos el día 25 acá, cumpliendo ya, fuimos al circuito de collas. Los circuitos muy buenos, la gente nos ha tratado muy bien, la organización está muy buena, así es que a divertirnos nomás. La ruta de este campeonato se iniciará en las ruinas de Unixcoto y culminará en la plaza principal. La competencia se realizará para este 5 de abril, así que están todos invitados a San Jerónimo. La competencia se realizará para este 5 de abril. La competencia se realizará para este 5 de abril.